Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama mi alma y furtiste esperanza en tu mirada Porque te abastez alma mía y te curvas dentro de mí Espera en Dios pues aún puedes a su presencia ir Y tengo esta sed de ti que puedes hacer por mí Tengo estas lágrimas día tras día y al anochecer Y puedo escucharte en cada nota del amanecer Y puedo abrazarme en cada nota del atardecer Me siento en mi ser Tus brazos me rodean y siento que moras dentro de mí Tu destello en el alba una bella señal de tu amor Por mí Y tengo esta sed de ti que puedes hacer por mí Tengo estas lágrimas día tras día y al anochecer Y puedo escucharte en cada nota del amanecer Y puedo abrazarte en cada nota del atardecer Te siento en mi ser 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 Y me siento en mi ser Y yo puedo escucharte en mi ser Me siento en mi ser Yo puedo escucharte en mi ser Y puedo escucharte En cada nota del amanecer Y puedo abrazarte En cada nota del atardecer Y puedo escucharte Escuchar Y puedo abrazarte En cada nota del atardecer En cada nota del atardecer